Música Eres un instrumento muy valioso en las manos de Dios Tu vida tiene el valor de la sangre de Cristo Eres capaz de afectar positivamente y bendecir muchas más personas de las que imaginas Solo cree y avanza Dios está contigo Josué capítulo 2 versículo 11 dice No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba, en los cielos y abajo en la tierra Dos espías secretos fueron enviados a la tierra prometida que el pueblo de Israel debía conquistar Estos se encontraron con una mujer llamada Rahab, habitante de la ciudad de Jericó Que fue quien les informó que ellos sabían perfectamente que Dios les había entregado esa tierra y que todo el pueblo temía de ellos Les describió que sabían las batallas en las que ellos habían vencido a otros enemigos Les dijo que habían oído como el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el mar rojo cuando salieron de Egipto Su gran temor era que el Señor los respaldaba Los hijos de Dios tenemos la autoridad para vencer las luchas El enemigo teme que despiertes a esta revelación Sabe que puedes ser un gran instrumento en las manos de Dios Y que podrías avanzar venciendo obstáculos Usando la palabra, la oración, la fe y llegar a metas mucho mayores Cumplir tu destino y ser una gran bendición para otros No te dejes amedrentar Lo que puedes lograr es grandioso Si puedes creer por más Oremos así Padre, contigo avanzo en territorios espirituales Para que se destraben aquellas cosas que por causa del temor están siendo bloqueadas Camino en fe tras todas tus promesas y decido ser una bendición para otros Lo proclamo en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos Desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte Te saludamos Gracias por ver el video